El gobierno del Valle a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres realiza monitoreo y seguimiento en tiempo real a cuatro municipios del departamento que de acuerdo con el IDEAN se encuentran en alerta roja ante la posibilidad de desbordamiento del río Cauca por el aumento de su caudal debido a las fuertes lluvias de los últimos días en la región. Bueno, al día de hoy tenemos cuatro municipios en el departamento del Valle del Cauca con una alerta roja por probable desbordamiento del río Cauca. La Secretaría de Gestión del Riesgo está trabajando conjuntamente con los coordinadores municipales haciéndole monitoreo permanente a estos municipios. Los municipios que están en alerta son Candelaria, Yotoco, Tuluá y La Victoria. Y tenemos una situación especial en el municipio de Andalucía por el rompimiento del dique a la altura del corregimiento del Salto que está inundando la Madre Vieja. Aquí la Secretaría de Gestión del Riesgo hace un llamado a la comunidad y a todos los coordinadores municipales para estar atentos especialmente a aquellos municipios en los que hay influencia del río Cauca. De otro lado, el funcionario recordó que el gobierno del Valle hace presencia con maquinaria amarilla en Versalles con el fin de habilitar completamente el paso por la vía principal que comunica con la Unión, así como en otros sectores del norte del Valle, donde los movimientos de tierra en masa han causado taponamientos en las carreteras. Bueno, actualmente venimos trabajando desde la Secretaría de Gestión del Riesgo y por instrucciones de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán González, en la apertura y vuelta a la normalidad tras los hechos ocurridos en el municipio de Versalles por este fuerte movimiento de remoción en masa que dejó totalmente incomunicado a este municipio del norte del Valle. A esta hora se encuentra maquinaria amarilla de la Secretaría de Gestión del Riesgo atendiendo esta emergencia con el ánimo de volver a la normalidad. La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, en articulación con la Alcaldía de Sevilla, el Cuerpo de Bomberos y el Comité Municipal de Gestión del Riesgo unirá esfuerzos para atender las afectaciones causadas por las lluvias de los últimos días en esta localidad del norte del departamento por la creciente del río San Marcos. Y es por eso que hoy estamos aquí diciéndole a todos los sevillanos que vamos a intervenir a algunos puntos con maquinaria amarilla con el ánimo de rehabilitar o aperturar vías rurales para que los campesinos puedan transportar todos sus productos hacia el casco urbano. Contamos con la valiosa colaboración del secretario de gestión del riesgo departamental, el doctor Francisco Tenorio Lara, en la cual la visita ha sido muy fructífera para nuestro municipio ya que vamos a contar con el apoyo de la Secretaría en la intervención de algunos ríos de nuestro municipio que están afectando la infraestructura de puentes que pueden afectar igualmente el libre tránsito de la comunidad sevillana. El monitoreo en las zonas de alto riesgo se mantiene a la vez que se acompaña a las comunidades afectadas con la entrega de kits humanitarios.